Una conexión muy especial entre El Mural y la Universidad del Atlántico es que mi papá fue rector de la Universidad del Atlántico en los años 60. Entonces para nosotros la familia Donante es un honor de que El Mural llegue a residir aquí en una forma permanente en la universidad y agradecemos mucho que la universidad lo haya recibido. Haber trasladado este mural aquí a las instalaciones de la universidad es un inmenso logro porque da cuenta de la importancia y de la trascendencia del maestro Lócar en el ámbito de la pintura mural. La obra es más bien abstracta, no se explica mucho la obra porque es lo que pretende cualquier obra de arte, suscitar preguntas, agitar mentes y que uno participe de la obra de una forma activa. La obra es de laca, esto es pintura de carros, lo que sirven en los carros y lo que permite que sea mucho más duradero. El periodo en que lo hizo fue uno de los periodos más productivos del artista, estaba casi recién llegado de Europa, de Italia y entonces aquí realizó tres murales, uno de estos fue justamente el pájaro madrugador que estamos viendo. Esta es una herencia para todo Arranquilla que dediqué con toda la fuerza juvenil de estos momentos. Por otro lado, también hicimos la curaduría de una gran muestra de las obras del maestro de diferentes periodos artísticos y seleccionamos para la galería de escuelas 44 obras del maestro que están expuestas, van a estar expuestas todo el mes de octubre y comienzos de noviembre. A mí me parece que es importantísimo dejar un testimonio, una semilla de lo que fue mi época también de estudiante y dejar un testimonio a la universidad, porque la universidad es el epicentro donde se forman tantas juventudes.